3 kilos 95 3 kilos 95 3 kilos 95 39 semanas ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, gracias Gracias, gracias ¿Está despierta, mamá? ¿Está despierta? ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¿Está bien, amor? Pues por eso ya te está dando los valores ¿Lo sientes? ¿Teasió? ¿Está imponiéndol? ¿Era rappiéndol? ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¡Mira! 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 ¡Y chaparrito! ¡Dámori! ¡Y bebé! ¡Caparri! Hola Leonel Chaparrito Hola amor Bebesito Bueno bebes ya Tranquilo amor Chaparrito Chau